Todos los departamentos, recordemos que es de ese cuarto año en que hemos avanzado con este proceso de los Juegos, donde hemos realizado, donde hemos realizado fases sonales nacionales y fase final nacional, esta es la segunda fase final, se realizó pues como ustedes saben la semana de desarrollo institucional y tuvimos la siguiente cantidad de docentes inscritos en atletismo 703, natación 664 compañeros, tejo 251, tenis de mesa 166, voleibol 141, fútbol sala 120, baloncesto 119, fútbol 109 y en ajedrez 64 para un total de 2.335 deportistas. Las sedes donde se realizaron estos juegos o los accionarios estuvieron distribuidos en varios sitios como Compensar, Centro de Alto Rendimiento, Unidad Deportiva del Salitre, Club de Suboficiales y Compensar, que allí se ubica pues todo lo que tiene que ver con el encuentro folclórico. Hubiéramos querido que todo se hubiera desarrollado en la sede de Compensar por ser muy completa, pero debido a que es una semana también de recesos estudiátil, entonces pues no se pudieron bloquear todos los escenarios, pero fueron escenarios digamos que a satisfacción a nivel técnico. Solo, por ejemplo, a mí no me gustó mucho el tema de voleibol en el Centro de Alto Rendimiento porque allí no se tenía la posibilidad de las gradas para que los compañeros estuvieran bien ubicados y allí tenía que permanecer el asistente de pie. Pero como escenario para la realización del reporte estuvo adecuado técnicamente. Los lugares donde se hospedaron los compañeros, creemos que también este tema de hotelería fue digamos de los mejores hoteles que hay aquí en la ciudad, el Tequerama, el Alcanto, el Wilhelm, el Continental, el Bicentenario, el Boutique Center 1 y 2 y el Regenti. De pronto sí hubo una dificultad con la alimentación en algunos, sobre todo en el Tequendamo, porque digamos la cantidad de personas que salvaron allí porque allí estuvieron todos los compañeros del encuentro folclórico más algunas delegaciones deportivas. que es un asunto que hay que entrar a mejorar y enseguida entre la valoración del compañero y los compañeros que van a quedar con los elementos allí. En el tema de salud se adquirió una póliza que cubría a los deportistas dos días antes de iniciar el evento y dos días después. De acuerdo al reporte que dieron los responsables de esta póliza, creemos que los accidentes no fueron muchos. Una fractura de talique, una docente con distensión de ligamento en la pierna izquierda, dos docentes que por unas cirugías de corazón abierto, entonces con el tema de la altura, presentaron dificultades de detención arterial, otra docente que tuvo luxación en el córreo, pues es normal. ¿El borracho? Ah, bueno, no, no, ahí, ah, otra cosa compañero, ya. Bueno, pues estos juegos, hemos sido muy empáticos de la responsabilidad que se tiene armada a estos juegos y aquí se presentó un compañero en estado de enviaguez. Frente a eso no tiene cómo defender, ¿sí? Y no tiene presentación que se acode, vaya a defender a un compañero que se presenta a una búsqueda deportiva en estado de enviaguez. Yo lo que hice fue llamar a uno de los compañeros delegados y le dije, hermano, lleves ese man por allá que ni siquiera lo vea, pero cómo se le atreve a ir a la sede de compensar a competir. Ah, que es que la hija estaba cumpliendo años y no sé. Bueno, eso no es culpa nuestra, pero parece que nosotros tenemos que ponerle un poco más de seriedad a eso. Bueno, la medallería, Bogotá, se queda con el primer puesto, Valle de Cauca, que el año anterior, luego los anteriores habían obtenido el primer puesto, pasa el segundo y Antioquia pasa a, obtiene el tercer puesto en medallería. Los resultados en deportes, en fútbol sala femenino, Bogotá queda campeón, fútbol sala masculino, Nariño, fútbol Bogotá, en voleibol Antioquia, voleibol masculino y femenino, en baloncesto femenino Antioquia y en baloncesto masculino Cauca. En la página web hemos colocado los resultados de los deportes individuales porque hay compañeros que llevan estas estadísticas y es bueno también que lo tengan en cuenta para próximas competiciones y para las elecciones. Yo les quiero hacer una invitación, compañeros. En las circulares que se han expedido por parte del Ministerio, frente a los huecos, se habla de la conformación de los comités departamentales y esos comités departamentales están conformados por Secretaría de Educación, el Ente Deportivo, el Sindicato y la Caja de Compensación Familiar. No es la Secretaría de Educación individualmente, son esas cuatro entidades las que conforman el comité organizado. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a abogar un papel importante en exigir la realización de las fases que se deben desarrollar. Hay que tener en cuenta que el año entrante y el siguiente ustedes pueden organizar o se pueden organizar las fases zonales y, perdón, las municipales y las departamentales porque siempre estamos reglamentando que son aquellos que han participado en los dos últimos años. Entonces yo creo que es importante. Se va a hacer una reunión para… Hay que hacer unos cambios, hay que hacer unos cambios compañeros y sobre todo en los deportes individuales, en atletismo y en natación, que yo creo que hay una equivocación por parte de nosotros como comité organizador y de los deportes, pues que es quien nos asesora en la parte técnica, pero eso lo tenemos que revaluar. Y esa reunión debía hacerse en estos 15 días. De igual manera, pues también estamos tratando de que se incluyan otros deportes. Y esperamos que no siempre sea Bogotá la sede y que hayan otras ciudades que se postulen porque la altura es un tema complicado para la competición. Y miremos que los compañeros que vienen en deportes de conjunto, que si no son deportistas de alto rendimiento o mediano rendimiento, son personas que vienen aquí a competir cinco días seguidas y la altura hace su efecto negativo en los compañeros. Entonces yo creo que es importante que nosotros también miremos qué otras ciudades se postulan, pero eso tiene que hacer parte, que aumenta ese sindicato en el Comité Departamental de la Organización de los Juegos. Sigue el compañero Pedro. Muchas gracias. Cordial saludo. Diego se entregaba al compañero o compañera una conclusión en formato escrito, en donde está, donde recogemos, recopilamos una información como muy puntual, los aciertos, los desaciertos, unas recomendaciones y al final una tabla con la medanería que cada una de las delegaciones obtuvo en las confinacusas, tanto en las deportivas, por si era cultural, desde el inicio se estableció que era integración. Bueno, ¿qué evidenciamos? Efectivamente, mientras el manejo económico no haya grandes confusiones y es una gran discusión que hay que dar, que esté en manos del Ministerio de Educación, pues se van a presentar dificultades porque ellos contratan un operario para que con un presupuesto determinado y con unas condiciones, con un contrato específico, pues brinden lo que les contratan. Un ejemplo, pendejo, si contratan mil almuerzos, pues no es como en la casa de uno que échele más agua a la olla porque le go visita. Aquí son mil almuerzos y no hay ni uno más, no hay mil uno. Y entonces miraba, por ejemplo, el ejercicio, cuántos artistas, la delegación estaba para aproximadamente 528 artistas en las 33 delegaciones, 16 por cada delegación. Pero aparecen 574 participantes. Y entonces cuando viene uno más, viene alguien que no está acreditado, pues va a tener la dificultad del alojamiento, de la manutención, de la alimentación. Y tendrá que correr por cuenta de cada uno, cosas como esas evidenciadas. En los... Le pedimos al final, en una evaluación que dijimos, le solicitamos muy respetuosamente, como decía, le digan por escrito, la extendemos a los... juntas directivas, para que por cada junta directiva haya una recomendación muy sucinta, muy puntual, de las correcciones que consideran ustedes tener en cuentas para los siguientes eventos, porque si algo demostró esta actividad artística y cultural y deportiva, uno es el interés del Ministerio, dos, en lo artístico, todos estamos sorprendidos del altísimo nivel de las presentaciones del canto y de la danza de cada uno de los departamentos. La sorpresa no es solamente para nosotros, para todos quienes presenciaron el evento, se han dado cuenta, o nos dimos cuenta, del altísimo nivel con que se están tratando esas actividades en cada uno de los municipios y departamentos. Y entonces, que acabo de llegar a unas recomendaciones muy puntuales, porque hay una que nos causó como mucha preocupación, es que cuando al operador me dicen la alimentación, pues yo creo, en defensa de la buena fe, que están actuando conforme a lo que piensan en la alimentación adecuada para los deportistas y para los artistas, pero resulta que aquí hay un problema cultural también, y entonces, se encuentra uno con que, oigan, nuestra alimentación es de otra característica, y no es que sea mala la alimentación de por sí, sino que es la que no nos gusta. Cosas como esas, recomendaciones como esas, las necesitamos, para que, como dijo el compañero Mayro, en la evaluación que se va a hacer con el gobierno nacional, en conjunto, hacia adelante, miremos los correctivos que hay que aplicar. FECODE ha hecho una, propuesta, la ratificó el presidente en el acto inaugural, el presidente de FECODE, en el acto inaugural, nosotros pretendemos, porque se va a hacer mucho saber al Ministerio de Educación, que la semana de desarrollo institucional, sea una semana de bienestar social para el Ministerio y todo el país. y entonces, nosotros, en nuestro artístico y en nuestro deportivo, pues obviamente, vamos a llegar a octubre en un encuentro nacional, ahí lo que nace una, 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 queremos separar los dos eventos, porque ambos son muy importantes, ambos merecen la misma categoría de tratamiento, y aquí como decía, el presidente Meco ha hecho una propuesta es que nosotros llevamos la intención de que esto se convierta en una semana de bienestar social para el magisterio nos corresponde desde cada ente territorial desde cada Secretaría de Educación uno aquí hay un acuerdo logrado en el año anterior para la financiación no solamente en la etapa final sino la financiación desde el inicio, desde el municipio y desde el departamento, con recursos del sistema general de participación y a pesar de que existió la circular de parte de Mecoe, de que está la directriz de parte del ministerio en algunos centros territoriales no atendieron esas orientaciones y nos vimos en dificultades enormes para la financiación el desplazamiento, los uniformes las recomendaciones uno que el año entrante asumamos no permitamos que sea la Secretaría de Educación quien asuma eso nos toca asumir esa convocción cuando se citen cuando se convoquen cada Secretaría de Educación a la reunión conjunta con las cajas de compensación con la Secretaría con los sindicatos espérame espérame es que asumamos esa administración porque si financieramente prácticamente los sindicatos no supieron eso y no es así no es así entonces nosotros con estos informes que pasamos por escrito y que pues el agradecimiento para el equipo que trabajó en esto para todo el Comité Ejecutivo y para todos ustedes pues que los siguientes eventos sean superiores en la organización sean mejores en el desplazamiento y que ya a la vuelta de no sé dos o tres años pues tenga mayores facilidades para su implementación porque quienes organizaron esto desde el principio los antecesores directivos de SECODE y de los sindicatos regionales tuvieron mayores dificultades y esperamos que los que no sucedan pues no tengan esas dificultades que tuvimos nosotros